Este operativo fue diferente a muchos otros, pues esta vez y sin importar la lluvia, la unidad penal de la Dirección de los Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República y la unidad de delitos especiales de la PNC persiguieron a contrabandistas y evasores. Se ha realizado un operativo el cual se ha venido investigando por meses, en el cual estamos sacando una estructura delictiva, la cual integran importadores de vehículos usados, traídos de Estados Unidos. Dentro de los puntos donde se llevó a cabo el operativo están las colonias Escalón, San Francisco, San Mateo, La Gloria y Mexicanos. Dentro de los detenidos está un exdirector de la Dirección General de Aduanas, contadores, agentes y oficiales aduaneros. Hay empleados de la Dirección General de Aduanas, específicamente contadores, vistas y oficiales aduaneros. De igual forma hay agentes aduaneros externos que están involucrados y un exdirector general de aduanas. Fueron más de una veintena de órdenes de captura en 17 objetivos distintos. De acuerdo con las autoridades, los detenidos operaban de la siguiente manera para defraudar al fisco. El modus operandi que esta banda tenía era de que importaba los carros y anexaba a las declaraciones de mercancía, información falsa que hacía errar a lo que es la Dirección General de Aduanas al momento de hacer el cómputo de los impuestos, específicamente los derechos arancelarios a la importación y el IVA respectivo. Además de los capturados, hasta el momento se han incautado varios vehículos de lujo y dinero en efectivo. Se han incautado vehículos como BMW, Avalanche, tenemos una camioneta incautada y demás capturas que proseguen. El exdirector de aduanas fungió en el cargo en el año 2001 y junto con los detenidos, será puesto a la orden de los tribunales para iniciar el proceso en su contra. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!